... Tiene la palabra la diputada Alma Zapaga. Bueno, gracias señor Presidente. Desde el Movimiento Popular Neuquino, la verdad que celebramos que estemos aprobando el día de hoy un proyecto de ley que es fruto del trabajo de distintas comisiones de esta Cámara, tras haber escuchado el reclamo de los inquilinos y de los diferentes actores involucrados. Es así que hoy nos estamos dando y nos estamos ocupando del goce de un derecho básico como es el acceso a la vivienda digna, que junto con el derecho a la alimentación, constituyen la base sobre la cual se construye la integridad física y mental de las personas y sus familias. Habitar una vivienda digna y vivir en un ambiente satisfactorio constituye una de las más importantes aspiraciones de una familia y es un deber constitucional del Estado promover políticas y estrategias con el objetivo de satisfacer este derecho. Es grave el problema habitacional que tenemos en el país. El déficit habitacional que padece la Argentina afecta a una de cada tres familias. Son más de 4 millones los hogares con problemas de vivienda. La baja inversión del Estado más el fracaso de los créditos suba, que debido a la alta inflación perjudicó a las familias tomadores, han hecho que la posibilidad de acceso a una vivienda propia se tornara cada vez más inalcanzable. Con aumentos de un 40% a la hora de renovar un contrato, ajustes semestrales del 20% y la exigencia de garantías propietarias, también se dificulta a muchas familias la posibilidad de alquilar una vivienda. Precisamente en este contexto de crisis se realza lo que contempla esta ley en beneficios, sobre todo de los inquilinos, el eslabón más débil de la cadena y que pone justicia en el mercado inmobiliario. A nuestro entender, los propietarios, que son quienes invierten, también se van a beneficiar ya que se reducen las posibilidades de tener sus viviendas sin alquilar y sin producir renta por su parte. Las inmobiliarias no verán disminuido su trabajo en el marco de un mercado más justo, por lo que esta ley, además del apoyo de las asociaciones de inquilinos, tiene el visto bueno de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Porque todos debemos comprender que si quienes deben alquilar no tienen la oportunidad ni la posibilidad de hacerlo, se perjudican todos. Con esta convicción sostenemos que el Estado no puede permanecer ajeno a esta problemática que afecta a tantas familias de Argentina. Y desde la política, desde el ámbito genuino de representación popular, que es esta, Cámara de Diputados, tenemos el deber y la exigencia ética de brindar una respuesta a través de un proyecto de ley. Finalmente, me parece que es importante destacar, aunque ya se haya mencionado, que son claves los siguientes aspectos del proyecto del tratamiento. La extensión de los contratos a 3 años, la actualización anual basada en un promedio del aumento del salario e inflación, el depósito de solo un mes de alquiler, que las expensas extraordinarias sean abonadas por los propietarios y un nuevo sistema de garantías. Por todo esto, señor Presidente, vamos a acompañar con el voto este proyecto porque consideramos que es esencial continuar por este camino de trabajo para garantizar el acceso y la estabilidad del inquilino en el ejercicio de su derecho a vivir en la vivienda digna. Hasta tanto, podamos cumplir con el mandato constitucional y el imperativo político y ético de que cada argentino sea propietario de su vivienda. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada.